creed en sus profetas jueves 10 de septiembre 2020 isaías 20 en el año en que vino el tartana asdod cuando sargón rey de asiria lo envió para combatir contra asdod y la tomó en aquel tiempo el señor habló por medio de isaías hijo de amos diciendo ve despójate del silicio de sobre tus lomos y quita el calzado de tus pies así lo hizo y andaba desnudo y descalzo entonces dijo el señor así como mi siervo isaías anduvo desnudo y descalzo tres años como señal y prodigio contra egipto y así conducirá el rey de asiria a los cautivos de egipto y a los desterrados de etiopía jóvenes y viejos desnudos y descalzos con los glúteos descubiertos para vergüenza de egipto tendrán terror y se avergonzarán de etiopía objeto de su esperanza y de egipto su gloria en aquel día dirá el habitante de esta costa miren lo que ha pasado con el objeto de nuestra esperanza al cual huimos para obtener auxilio y para ser librados de la presencia del rey de asiria y cómo escaparemos nosotros el ministerio de curación capítulo 2 días de ministerio activo responsabilidad de los padres en los niños allegados a él veía el salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia y súbditos de su reino y algunos mártires por su causa sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que los adultos muchos de los cuales serán sabios según el mundo pero duros de corazón al enseñarles se colocaba el nivel de ellos él la majestad de los cielos respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que las comprendiera su inteligencia infantil plantaba en la mente de ellos la semilla de la verdad que años después brotaría y llevaría fruto para vida eterna al decir jesús a sus discípulos que no impidieran a los niños el acercarse a él hablaba a sus seguidores de todos los siglos es decir a los dirigentes de la iglesia ministros ancianos diáconos y a todo cristiano jesús atrae a los niños y nos manda que los dejemos venir como si nos dijera vendrán si no se lo impedís guardaos de dar torcida idea de jesús con vuestro carácter falto de cristianismo no mantengáis a los pequeñuelos alejados de él con vuestra frialdad y aspereza no seáis causa de que los niños se figuren que el cielo no sería el lugar placentero si estuvieseis vosotros en él no habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a cristo en su niñez no les deis la falsa impresión de que la religión de cristo es triste y lóbrega y de que al acudir al salvador hayan de renunciar a cuando llena la vida de gozo mientras el espíritu santo influye en los corazones de los niños colaborar en su obra enseñarles que el salvador los llama y que nada le alegra tanto como verlos entregarse a él en la flor y la lozanía de su edad el salvador mira con infinita ternura las almas que compró con su sangre pertenecen a su amor las mira con indecible cariño su corazón anhela alcanzar no sólo a los mejor educados y atractivos sino también a los que por herencia y descuido presentan rasgos de carácter poco lisonjeros muchos padres no comprenden cuán responsables son de estos rasgos en sus hijos carecen de la ternura y la sagacidad necesarias para tratar a los que hierran por su culpa pero jesús mira a estos niños con compasión sabe seguir el rastro desde la causa al efecto el obrero cristiano puede ser instrumento de cristo para atraer al salvador a estas criaturas imperfectas y extraviadas con prudencia y tacto puede granjearse su cariño puede infundirles ánimo y esperanza y mediante la gracia de cristo puede ver cómo su carácter se transforma de modo que resulte posible decir con respecto a ellos de los tales es el reino de dios durante todo el día la gente se había apiñado en derredor de jesús y de sus discípulos mientras él enseñaba las orillas del mar habían escuchado sus palabras de gracia tan sencillas y claras que para sus almas eran como bálsamo de galá el poder curativo de su divina mano había suministrado salud al enfermo y vida al moribundo aquel día les había aparecido como el cielo en la tierra y no se daban cuenta del tiempo transcurrido desde que comieran